Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 9 de la temporada 2 de Pasión de Gavilanes, que se estrenó esta madrugada en Telemundo. En el Alcalá Bar, Rosario sigue hablando con Juan David, pero alguien le echa algo a la bebida de Juan David. En la Hacienda Reyes, Juan baja por las escaleras y recuerda las palabras de Félix Carreño y Norma lo acompaña al dormitorio. En el Alcalá Bar, Gunter le ofrece un cóctel a Rosario y a Juan David, pero Juan David lo rechaza, pero cambia de opinión cuando ve que Rosario coge el suyo. En el dormitorio de Juan y Norma, siguen hablando de Félix Carreño y que si confesase la verdad toda esta pesadilla con los mellizos acabaría, Juan añadió que Óscar tiene prohibido acercarse a Félix Carreño, pero él no. En el Alcalá Bar, Rosario y Juan David siguen hablando y bailando, pero Juan David se empieza a marear y vuelve a la barra para descansar un momento y Gunter se acerca y Rosario se da cuenta de todo y con la ayuda de un camarero lo llevan al piso de arriba, mientras que los mellizos siguen bailando con unas chicas. En la habitación de Rosario, Gunter y el camarero dejan en la cama de Rosario que está llena de pétalos de rosas rojas a un inscosciente Juan David. En el Alcalá Bar, Eric saluda a su primo Andrés y Eric le pregunta si vio a Juan David y Andrés le dice que desde hace rato no. Eric piensa que se volvió a la hacienda por aburrimiento. Mientras en la habitación de Rosario, ella entra y se acuesta junto a Juan David dormido. En el dormitorio de Juan y Norma, Juan no deja de dar vueltas en la cama porque está preocupado por los mellizos y Norma lo tranquiliza. En la habitación de Rosario, Rosario está tomando una copa de vino, mientras observa en su cama cómo duerme semidesnudo Juan David y se vuelve a Mitter en cama y Juan David se despierta y le pregunta a Rosario cómo llegó hasta su habitación y le responde que por sus propios medios y Rosario le sugiere que como ya es tarde que se quede a dormir y poco después se dan un apasionado beso y se acarician sus cuerpos y se enrollan. En la hacienda Reyes, ya de mañana, llegan los mellizos con su camioneta y en la entrada está a Juan y les pregunta si no podían llegar más temprano y le pregunta dónde está Juan David y Eric se extraña que no volviera aún. En casa de Rosario, Juan David se viste y se va ante la mirada de Gunter y éste entra en la habitación de Rosario, que está echada en su cama semidesnuda que si está bien y Rosario le contesta que divinamente. Mientras Juan David regresa a casa recuerda la actuación de Rosario y la noche apasionada que pasó con ella. En casa de Romina, Aida le dice que no le debería ir a la escuela en bicicleta por si le pasa algo. En casa de Doña Gabriela, llega Sarita, y Dominga le dice su abuelo cayó y rompió dos costillas y tiene mazaduras y lo está curando Doña Gabriela, pero se niega a ir a un hospital, pero Sarita lo convence. Juan David, llega a casa y Norma le pregunta a Quintina si vio a Juan David, ella le contestó que se estaba duchando, pero de mal humor. En la universidad, Gabi llama a Sarita para que la vaya a recoger, pero no puede porque van llevar a Don Martín al hospital. A continuación llama a Nino, pero no le coge porque está detenido por estar cerca de la escena de un robo. Al salir de la universidad para ir al centro de modas de su tía Jimena para que la lleve a casa, se asusta y o el ver la camioneta de Demetrio y avisa a dos policías que caminaban por la calle y le dice que ese hombre lleva días siguiéndola y les pide que la acompañen hasta el centro de modas de Jimena. En los establos de la Hacienda Reyes está Juan David mirando cómo entrenan a los caballos y llega Juan y le pregunta por qué llegó tarde y Juan David evita la pregunta diciéndole que no es un chico de 15 años y Juan le dice que confía en él y llega Norma para avisarles lo que ha sucedido con Don Martín. En el centro de modas, Jimena está hablando por teléfono con Doña Gabriela de lo de su abuelo y llega Oscar y le dice que acaba de llegar Gabi para que la acerquen a su casa. En el Alcalá Bar, Andrés y su banda están ensayando ante la supervisión de Rosario, pero ella está distraída con el recuerdo de la apasionada noche que tuvo con Juan David y la interrumpe Panchita con cosas del ensayo. En el centro de modas, Gabi le cuenta a su tía Jimena su mal día, y le cuenta que cada vez que está sola después de salir de la universidad la persigue un hombre con su camioneta. En casa de Rosario, le cuenta a Panchita a la noche de pasión que pasó junto a Juan David y le asegura que es el principio de algo mágico y serio con él. Por las calles de San Marcos, Jimena lleva a Gabi a casa y le pregunta si Sarita o Andrés saben algo de lo de la persecución del hombre y le dice que no. En la Acienreyes, están todos cenando, pero Norma no prueba bocado porque está preocupada por Don Martín, y Juan la lleva al dormitorio. Entonces, los mellizos le preguntan a Juan David qué hizo de noche. Pero empiezan a hablarle de Rosario Montes y Juan David le da un puñetazo a su hermano León. No os olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.